Hola, soy Cristian Cavieres, periodista de ADN Deportes, cubro toda la información de la Universidad de Chile y también soy relator. Estoy con el doctor Miguel O'Ryan para conversar sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo operan dentro de nuestro organismo? Para decirlo en sencillo, Cristian, lo que uno persigue con las vacunas es despertar a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es muy complejo, tiene un conjunto de células, un conjunto de moléculas que cuando es activo, no por una vacuna sino que por una infección, responde para evitar que esa infección obviamente cause estrago que nos pueda llevar a tener una afección grave, incluso a morir. Pero muchas veces cuando ese sistema inmune no está preparado, reacciona lento y esa lentitud de reacción hace que la infección le gane la carrera y lleve finalmente a que esa infección pueda tener consecuencias muy severas. Lo que se persigue con las vacunas, y esto se descubrió también hace cientos de años, con la viruela, fue descubierto en China por allá, por lo menos lo que sabemos, en 1400, claro, alrededor de los 1400, es que si yo tomaba una pústula de una persona que en ese entonces tenía esta enfermedad pústulosa que hoy día sabemos que es la viruela, y yo tomaba, los chinos tomaban en ese entonces una muestra de esa pústula y la inocular en una persona sana, en pocas cantidades, cuando esa persona se exponía a la viruela años después o meses después, la posibilidad de que enfermar era mucho menor a que si no hubiera sido expuesto a esa pústula. Y ahí surge el concepto de que a lo mejor yo puedo estimular a mi sistema inmune para que esté mejor preparado para cuando tenga que enfrentarse al microorganismo. Y esa es toda la base de la vacunación, que es introducir en nuestro cuerpo, puede ser a través de una inyección, a vía oral, a diferentes tipos de vacunas, se introduce una sustancia que no produce enfermedad, eso es muy importante, tiene que ser inocua, obviamente, pero que prepara y estimula nuestro sistema inmune, de tal manera que cuando nos enfrentemos al bicho, al microorganismo, meses o años después, reacciona mucho más rápido y evita que esa afección ocurra o se ocurra, ocurre en forma más leve. Ese es el concepto de vacunación y son muchos tipos de vacunas los que han permitido prevenir o atenuar un número muy, muy importante de infecciones. El doctor Miguel O'Ryan conversó junto a nosotros, queremos darle las gracias, doctor, por habernos explicado y detallado cómo se vive y en qué consiste todo este proceso de vacunación. Un gusto, muchas gracias a ustedes.